... Nuestro invitado de hoy nació el 24 de agosto de 1960 en Ciudad de México. Músico, compositor y director de orquesta, es descendiente de quinta generación del segundo hijo del general venezolano Rafael Urdaneta. Se encuentra de visita en Venezuela para asistir al estreno de la Suite Libertador, una pieza sinfónica que escribió en homenaje al gran amigo de su tátara, tátara abuelo, Simón Bolívar. Alejandro Antonio Sánchez Navarro Martínez. Es completo. Bienvenido. Gracias, señor ministro. ¿Cómo está, maestro? Muy contento de estar aquí en su tierra de Venezuela. ¿Contento nosotros de recibirlo? Ah, pues el gusto es mutuo entonces. Por el cariño que le tenemos al pueblo mexicano y además por la relación filial que tiene con uno de nuestros grandes próceres, el general en jefe Rafael Urdaneta, el más leal de los leales a Bolívar. Así es, así es. Tengo esa gloria genética porque yo pienso que los seres humanos heredamos toda esta genética y vibramos según nuestra propia esencia. Y yo desde siempre he vibrado mucho con Venezuela y con esa historia que me contaba mi abuela del general. ¿Cómo fue que terminó Urdaneta teniendo descendencia en México? Bueno, lo que pasa es que el segundo hijo del general, Luciano Urdaneta Vargas, porque el general tuvo 12 hijos, ¿no? Es su segundo hijo que fue un célebre arquitecto aquí, arquitecto e ingeniero en Venezuela, en Caracas, donde hay varias obras de él todavía, el Palacio Legislativo, por ejemplo. Tuvo varios hijos y uno de ellos, Eudoro, que también fue ingeniero y arquitecto, muy destacado en México. Fue a México como cónsul y como yacer carrera allá. ¿Cónsul de Venezuela? Cónsul de Venezuela, sí. Él estuvo allá en México como cónsul, de hecho, llevó un papel destacado en una cierta crisis que hubo entre México y Venezuela en los tiempos del dictador Gómez. ¿Juan Vicente Gómez? Sí, sí, hubo ahí algún tipo de escándalo malentendido y entonces había una cosa de que ya casi casi iba a haber guerra entre México y Venezuela y todo eso. Y él tuvo un papel muy destacado porque fue una crisis muy larga y ahí están todas sus cartas y documentos que hizo para pacificar y decir, no, espérense, somos amigos, somos hermanos. El caso es que allá conoció a mi bisabuela, una francesa, Matilde de Latour, se casó y tuvo varios hijos. Uno de ellos fue mi abuela, Cristina Urdaneta, que se casó con mi abuelo, Fernando Sánchez Navarro. Y de ahí mi padre, que también fue ingeniero, igual que el bisabuelo, que se casó con mi madre, Margarita Martínez Díaz de León, y pues ya, soy, digamos que esa quinta generación. El primer apellido suyo es compuesto, ¿no? Es compuesto. Sánchez Navarro. Sánchez Navarro, sí. Y su padre sí tenía Urdaneta, ¿no? Sí, mi padre era Fernando Sánchez Navarro, Urdaneta. Mira, ¿y conoce el Zulia? No, no, tengo muchas ganas de ir a la cañada de Urdaneta y al lago, al gran lago y todo eso, claro que sí, quiero ir. No sé, en esta ocasión tal vez no me dé tiempo, pero la próxima vez sí, ya me lo he prometido. Es como de perogrullo la siguiente pregunta. ¿Influyó su parentesco con el general Urdaneta con la composición que ha hecho de la suite Libertador, en homenaje al Libertador Simón Bolívar? Bueno, yo creo que sí, porque yo desde muy niño fui tocado por la historia de Bolívar, porque mi padre era un gran admirador de Bolívar junto con mi madre. Los dos tenían, curiosamente tenían el mismo libro, una de las biografías que yo me acuerdo que leían, y los dos lo tenían así, cada uno era su libro de cada quien, y lo leían juntos y lo platicaban. Y luego yo con mi abuela platicaba mucho del general, ¿no? Me contaba historias. ¿De Bolívar o de Urdaneta? Del general Urdaneta. Y me contaba historias, me enseñaba cartas, y había unas medallas por ahí, había cosas ahí que habían quedado del general. Y entonces en mi fantasía de niño yo pensaba mucho en eso, y ya luego, cuando crecí ya como un hombre joven, pues empecé a estudiar, a leer acerca de Bolívar. Y por supuesto que lo que más me impactó de Bolívar, en primera instancia, fue todo lo que escribió acerca de su filosofía, ¿no? Lo que pensaba, sus ideas acerca de la libertad. Yo pienso que ya después de haber hecho todo un proceso de estudio, de una cierta profundidad, quiero decir, porque ahora sí que como dijo este gran compositor Stravinsky, los compositores no podemos ser expertos de nada, ¿no? Porque entonces dejaríamos de ser compositores y también porque, bueno, yo sé que vengo aquí a la tierra de Bolívar y que debe de haber, que sé que hay unos super expertos y que saben todo eso, no. Yo sí la estudié hasta un cierto, una cierta profundidad, y ahí me di cuenta de que, hombre, en la historia de la humanidad hay genios, hay genios, pero también hay genios extraordinarios. Y Bolívar fue uno de esos genios extraordinarios porque si uno realmente hace un balance de lo que fue su vida y de todo lo que escribió, pues no tiene comparación, no tiene comparación como un maestro de la libertad, como un avatar, como alguien que vino a enseñarle no solo a los latinoamericanos, sino al mundo entero lo que es la libertad. Y por eso sentí que una obra dedicada a él sería no solo propicia, sino muy necesaria porque Bolívar está perdido. Si no aquí, en el resto del mundo, yo siento, en México, que somos tan cercanos y tan queridos a los venezolanos, lo que nos enseñan en la primaria de Bolívar es mínimo, es mínimo. Yo me acuerdo perfectamente, en el libro de texto era, si acaso, una página del libro de texto Bolívar, ¿no? Decían, ay, en el sur, el caudillo, no sé qué, luchó para... Entonces la gente no sabe. Y sobre todo, no solamente lo que hizo, ¿no? Que platicaba ayer con el maestro Capriles sobre esta... Hubo un como concurso de la BBC hace algún tiempo para ver quién era el hombre más importante del siglo XIX. Y resulta que votaron por Bolívar, ¿no? Y entonces venía una frase ahí, un párrafo muy sintetizado de lo que había hecho en las 450 batallas y esto, y al final de cuentas nunca había conquistado, solo había liberado, y muy impactante. Pero no solo eso, o sea, yo pienso que lo más importante y destacable ahorita de Bolívar debe de ser eso, sus enseñanzas, sus ideas de la libertad, ¿no? De cómo crear un mundo libre. Entonces eso es lo que me llevó a escribir esta obra. En su tiempo, a proposición de Fray Servando de Teresa Ymir, en 1825, el Congreso Constituyente Mexicano le concedió la ciudadanía mexicana a Simón Bolívar. Así es. Por el enorme prestigio que tenía, por lo menos, los mexicanos de aquel tiempo, ¿no? Sí. Eso ha variado, entonces, ahí... Bueno, no, lo que pasa... ...un cambio de la percepción del libertador. No, lo que pasa es que en México hay gente que sabe de Bolívar, obviamente, y que... El presidente López Obrador le rindió un homenaje... Sí, no, bueno... ...cuando estuvo al frente de la CELAC, ¿no? Sí, no, sí. ...con reunión de cancilleres. No, y no solo eso, lo menciona constantemente. Allá en México tenemos esta cuestión de que son las mañaneras, ¿no? Que todos los días sale el presidente ahí a... A rueda de prensa diaria por la mañana. Diario, sí. Y sale a informar y trae a su gabinete y todos estamos informados de cómo van los avances de las obras, de los precios, de la inflación, en fin, ¿no? Lo hace, cosa que antes no lo hacían, ¿no? Y que pienso que debe ser una cuestión de ahora en adelante, porque pues ahora ya sabemos, ¿no? A través del Internet nos podemos saber qué es lo que está pasando y está haciendo una gran labor. Yo pienso el presidente en informarnos de esa manera y constantemente menciona a Bolívar. No, como dijo Bolívar y como hizo Bolívar y no vamos a olvidar a Bolívar. No, con el presidente tenemos un gran admirador y conocedor de la vida de Bolívar. Y así hay más gente en México, pero la verdad es que sí hay una gran desinformación de quién fue. Y hace falta que no solo los mexicanos, sino todos los latinoamericanos nos apropiemos de Bolívar, porque... Pues sí, no es de Venezuela. O sea, sí es de Venezuela, pero no es que sea de los venezolanos. No es solo de los venezolanos. Exactamente, es nuestro también, ¿no? Y así debería hacerlo el mundo entero, porque es, como decía, es un gran maestro de la libertad, ¿no? Que qué valor más importante que la libertad, ¿no? Uno de los méritos del comandante Chávez fue traer al presente a Bolívar. Exactamente. Y, digamos, aquí también hubo ciertos niveles, no iguales seguramente a los de México que usted describe, ¿no? Sí. Pero sí hubo ciertos niveles de desdén hacia nuestra propia historia, ¿no? Sí. Hoy en Venezuela, al menos, digamos, podemos exhibir un interés generalizado por los asuntos de nuestra historia. Claro. Y particularmente en torno a la figura de Bolívar, pues siempre lo ha habido un gran, digamos, tributo cotidiano a la figura del libertador. Solo que en algunos tiempos se elitizó y se enfrió en las estatuas, ¿no? Claro. Hoy en día incluso es bandera política. Sí. Tanto para Venezuela como para el mundo, ¿no? Ya lo creo. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Yo espero que esta obra, que está hecha con todo el cariño del mundo, para que la gente la reciba y para que la entienda, ¿no? Es, digo, yo me considero un compositor contemporáneo, no estoy vivo, pero he escogido, he desarrollado un lenguaje que siento que es accesible para la gente, ¿no? Para que no sea una cuestión de elitistas y de qué quiso decir y pues no le entendí, dónde estaba la melodía, ¿no? No, no, sino que la ha hecho precisamente para hacer sentir que esas ideas están vivas y que hay que defenderlas y hay que unirse en torno a esas ideas de la libertad. Un compositor sinfónico. Sí. Modernista, vanguardista, ¿no? Esa es, así es. Que ha hecho esta composición sinfónica, va a ser estrenada en Venezuela por la Orquesta Filarmónica Nacional, dirigida por el maestro Rubén Capriles, ¿no? Así es. Pero forma parte de un bloque, ¿no? Sí, es un ciclo. De varias piezas. Exactamente. Explíquenos, por favor, aquí con este catálogo, ¿en qué se enmarca ese tributo a Bolívar? Esto es un ciclo que decidí concretar, porque ya lo tenía más o menos, pero concretarlo ahora que se dio la pandemia, ¿no? Y precisamente fue de esas reacciones de un artista apasionado cuando salió una noticia de que en Alemania, debido a la pandemia, se había cancelado un festival que llevan años haciendo, dedicado a Wagner, con su ciclo sinfónico de sus óperas, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si lo cancelan acá, vamos a hacer uno acá. Si lo cancelan allá, vamos a hacer uno acá. Y entonces, Arme, este es un ciclo en donde son cuatro grandes programas que giran en torno a la naturaleza y a la orquesta sinfónica. Porque pienso que, pues en este momento, la humanidad entera tiene que volcarse sobre los problemas de la naturaleza, sobre lo que le hemos hecho a la naturaleza. Y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Estamos con diez mil problemas y los medios nos han desinformado, pero ese es el problema más serio. Entonces, son cuatro programas. El primero, versa sobre lo que se conoce como el esplendor humano, que fue un tiempo que sucedió del 200 a.C. al 800 de nuestra era. Son mil años que realmente están perdidos, están perdidos y que son conocimientos de la bioquímica natural, de cómo el ser humano se volcó a amar a la naturaleza, a verla como Dios. Porque no, en realidad, en esa parte del esplendor no hay una cuestión de religión o de iglesia, sino la naturaleza es como el Dios de estos seres que se dedicaron a contar las estrellas, que lo hicieron de una manera, los mayas, que lo hicieron de una manera que aún no sabemos cómo, cómo podían, por ejemplo, saber que iba a ocurrir un eclipse en 40 años exactamente a tal o en tal lugar. Tenían un dominio de la astronomía impresionante. Exactamente, y así de comunicación y de herbolaria y de todo eso que necesitamos recobrar para salvarnos de lo que estamos haciendo y de lo que ahora es la inteligencia artificial, porque si no, la inteligencia artificial nos va a pasar por encima y va a ser superior a nosotros, es la verdad. Pero si logramos ver esta otra parte de la naturaleza que somos, yo creo que puede haber más esperanza. Luego viene precisamente la suite del Libertador, que es una suite que la estructuré como una visión desde la cima de las más altas montañas de América. Porque precisamente la montaña y la cima de la montaña siempre ha sido vista como la visión espiritual más alta a la que podemos llegar. Entonces, se inicia en el norte, en Alaska, con el monte McKinley, que es el monte más alto de Norteamérica. Luego Logan, que es en Canadá. México está ahí en el centro y como un país montaña, porque México es un lugar que si uno vuela en determinadas latitudes, se reúnen las dos cordilleras. Y ahí la visión hacia ambos lados es como un mar de montañas, es un país de montañas. Por eso tanto la riqueza de México, por eso lo han saqueado durante 500 años y sigue dando y se siguen llevando el oro y la plata y todo. Como todas las piezas son muy intensas, porque son montañas, aunque estas dos son descensos e intentan llevar a la audiencia a un estado emocional en el cual hay un gran problema y hace falta hacer algo. Y México como un camino, que es precisamente ver esta parte del esplendor, de la naturaleza, hace falta un poco de calma, porque si no los decibeles ya impiden que la audiencia pueda profundizar en esa emoción. Entonces escribí El Paraíso, que es la Tierra Baja, que sigue siendo montaña porque es montaña del mar, no que sale del mar. Y luego viene La Concagua. La Concagua es una gran fiesta y una visión y es totalmente ascendente a diferencia de estas dos que son descendentes. La Concagua, como ustedes saben, es la montaña más alta de América. Y de ahí nos vamos al Chimborazo, que es donde subió Bolívar y donde escribió su gran visión de la plenitud. Termina siendo el Chimborazo, después de todas estas ejecuciones, una gran expresión de plenitud, que es lo que él quería. O sea, que viviéramos en América con esa plenitud con la que se debe de vivir en este gran paraíso que hemos heredado. Y finalmente, La Última Montaña. La Última Montaña es la más extensa, la más difícil, por cierto, para los músicos en términos de estamina, de resistencia. Y aquí no viene el título, pero esta, digamos que visualmente, si estamos hablando de lugares físicos de la Tierra, esta, digamos que surge del pico turquino en Cuba y gira en una visión así aérea hacia el sur de América y luego nuevamente sube hasta Mesoamérica y de ahí a las estrellas a ver todo el continente en lo que es, bueno, aquí viene el equilibrio del universo. Es un concepto de Bolívar, ¿no? Sí, pero viene del concepto de la conciencia continental. Entonces, por eso, esta es la conciencia continental para llegar al equilibrio del universo. Entonces, como ustedes ven, aquí está ligada la cuestión de la naturaleza con el esplendor. Y luego viene el tercer programa, que es el mar, el mar y el agua, que yo pienso que es lo más importante ahorita que tenemos que defender y salvar a toda causa, no importa cómo, pero si no es que nos estamos matando, nos estamos envenenando. Lo que estamos haciendo con el mar es absolutamente monstruoso, o sea, no hay ficción que lo pueda describir. La destrucción del mar, el hecho de que primitivamente, inconscientemente, lo agarremos de nuestro basurero, que es nuestra comida y que es la vida, es tremendo que sigamos por ese lado, mientras que nos dicen que el COVID y que la Ucrania, ¿qué importa? El mar, ¿no? Está aquí el mar y a final de cuentas viene una suite que escribí para Nikola Tesla, que Nikola Tesla es un gran paradigma también en este momento, porque resulta, yo lo descubrí él hace como 20 años y desde entonces empecé a escribir porque es un, yo pienso que es el científico más importante que ha habido en la historia de la humanidad y que vino a revelarnos realmente lo que es la electricidad y aún no lo sabemos. Y nos dio las soluciones, pero sin embargo todas esas soluciones fueron bloqueadas por un grupo de corporaciones y banqueros y nos metieron en todo este sistema económico que hoy está en absoluta crisis. Entonces, este es el camino. Yo pienso que podemos compartir en este momento para que la humanidad despierte un poco y tome una dirección hacia, que no sea la sexta extinción masiva, ¿no? Que es a veces lo que parece hacia donde vamos. Antes de que se extinga este programa, lo que vamos a estrenar en Venezuela es el fragmento de la suite libertadora. Exactamente. No todo el bloque completo, ¿no? Exactamente, todo el bloque completo. Ok, eso es el 20 de mayo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, aquí en la ciudad de Cana. Exactamente, sí. Hay que presentarla en el Zulia, de cualquier modo, ¿no? Uy, no, yo sería feliz, yo sería feliz de presentarla. Por cierto que nuestro embajador en México, Francisco Arias Cárdenas, ha sido gobernador del Zulia, ¿no? Ha sido clave en su presencia acá en el país en esta época, ¿no? Lo sé, lo sé. Ahora, después de la pausa que vamos a hacer, usted nos va a explicar, maestro, rápidamente, por favor, ¿cómo es que un músico, un compositor, se pasea por todos esos asuntos tan densos y termina convirtiendo eso en una pieza musical? ¿Y cómo pretende que quien lo escuche se conecte con todo ese contenido si lo que van a escuchar son acordes musicales? Exactamente. Vamos a la pausa y venimos con Alejandro Antonio Sánchez Navarro Martínez, descendiente tataranieto del general Rafael Udaneta, compositor mexicano que nos visita en Venezuela. Allá venimos. Alejandro Antonio Sánchez Navarro Martínez. Su primer apellido es compuesto, Sánchez Navarro. Y el segundo apellido de su padre era Udaneta. Así es. Porque nuestro invitado está ligado por la sangre, por un vínculo de sangre al general en jefe Rafael Udaneta, prócer venezolano, el más leal de los leales. En las peores circunstancias de la vida de Bolívar, allí estuvo Udaneta para acompañarle con lealtad. Todo este árbol genealógico lleva desde el general Udaneta con su esposa Dolores Vargas de Udaneta a una serie de enlaces que terminan junto con... terminan en la figura de Alejandro Sánchez Navarro Martínez. Vendría a ser usted tataranieto, ¿cierto? Así es. Tataranieto del general Udaneta. Udaneta. ¿Usted es hijo único? ¿Tiene hermanos? No, tengo dos hermanos y una hermana. Ok. Y tengo familia ya Udaneta, que sí, ya ve como por la mujer se pierde con mi abuela. Pero tengo familia Udaneta. Ahora, Udaneta tuvo 12 hijos. Sí. O sea que su descendencia se da... Sí, y acá yo sé que hay, no conozco a nadie, pero yo sé que hay... Tiene que tener algunos cuantos primos zulianos. Sí, seguramente. Y esa suite libertador que usted ha traído para su estreno aquí en Venezuela debe presentarse, como le decía hace un rato, en Azulia. Ah, sería un honor. Le preguntaba antes del corte, maestro, usted nos ha hecho acá una disertación conceptual sobre el mundo. Sí. Pero su producto es música. Sí. Son violines, percusión, instrumentos de viento, una batuta con un director. Exacto. ¿Cómo pretende usted que el público, al escuchar su composición, se pasee por todos esos asuntos tan densos que usted ha comentado? Bueno, mire, yo veo que hay un concepto moderno que nos hace creer que el arte no sirve. O sea, dicen, el arte no sirve, el arte no se puede juzgar, el arte es una cosa sublime que está en el artista. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo pienso que todo en este mundo tiene que servir de alguna manera. Yo creo que el arte sirve y cumple su función cuando inspira, cuando inspira a sea quien sea. De ahí que las creaciones artísticas son manifestaciones de la forma de pensar del artista. Yo les he hablado en este momento de cómo pienso yo. Y de ahí, ya para empezar, al que le haya hecho resonancia o diga, ah, esto sí, no sé qué, muy seguramente le va a gustar la música. Al que no, pues va a decir, no, no me gusta su música. Ahora, la música es muy especial, muy sui generis en cuanto a las otras artes, porque la música no pide permiso y es un proceso directo. Usted se siente a escuchar la música y desde que empiezan los primeros acordes, ya sabe usted en su interior si le gustó o no le gustó. Si la música logró capturar su corazón o no lo hizo. Cosa que no sucede, por ejemplo, en las otras artes. Por ejemplo, un libro, pues uno tiene que leer todo el libro para que sepa, ¿no? La pintura, uno tiene que ver primero la técnica, quién la hizo y cómo. Entonces ya así, así las artes. Pero la música es muy directa. Ahora, con la música también puede pasar, sobre todo con este fenómeno comercial, ¿no? De la radio, que la repetición hace que aunque a usted no le guste, de pronto termina gustándole. Es cierto, es cierto, tiene usted toda la razón. También pasa eso, pero a final de cuentas, pues sea música o sea cualquier manifestación del arte, en realidad ni tiene nada que ver con la realidad, ni puede hacer nada por la realidad. Es decir, todos estos problemas reales de los que acabamos de hablar de la humanidad, pues no hay nada que pueda hacer la música al respecto. Eso es triste o alegremente sea como lo quiera ver. El arte no puede hacer nada, pero sí puede inspirar, sí puede inspirar la música, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy feliz de que lo vayamos a hacer aquí en Venezuela, donde la gente sí tiene un concepto y un conocimiento de libertador. Y entonces ya el decirle, a ver, esta es la suite libertador, de menos ese tiempo que escuchen la música, la idea es inducir su mente a decir, a ver, no he terminado de ver qué pasa con el libertador, no he terminado de entender y que los lleve hacia eso, ¿no? Lo mismo con un programa que hacemos del mar, pues que piensen en el mar, que piensen en el gran problema que es el mar. Hasta ahí llega el arte, fuera de darnos riqueza y sensaciones placenteras al espíritu. Fíjense que viene la cumbre de las Américas, y el presidente López Obrador, así como otros del continente, han negado a participar, digamos, en persona, a enviar a su canciller, en el caso de México, porque ha sido excluida por el anfitrión, tanto Venezuela como Cuba y Nicaragua. Sí, y yo sé también que ya dijo el presidente López Obrador que no, que no está de acuerdo, y se lo dijo a los Estados Unidos, le dijo, no, no, a ver, ¿cómo? ¿Cómo van a sacar a Cuba si Cuba... Cuba es nuestra, Cuba es nuestra, y Estados Unidos va a tener que entenderlo tarde o temprano, o sea, no se van a quedar con Cuba. Y ya lo dijo el presidente, y yo siento que lo dijo porque también ya están aflojadas las suercas allá. Estados Unidos ya no tiene mucho para dónde hacerse, desde mi humilde perspectiva y opinión, que ya estamos hablando de cosas así, pero en realidad lo que importa de un artista es su visión, no su opinión, porque la opinión puede ser muy... Este artista piensa así, pero yo lo que siento es que sí es el momento y que nos vamos a unir, y espero que esta obra sirva para empujar el viento, ese viento que no se puede frenar, y que sí haga un espacio en la mente de quien la escuche, de decir, no, es que sí es posible. Maestro Alejandro Sánchez Navarro, tataranieto del general Rafael Urdaneta, usted puede identificar cuando una composición sinfónica, por ejemplo, la suya, está hecha por un mexicano, por un venezolano, por un alemán, por un austríaco, ¿hay algún rasgo identitario de nuestro gentilicio que se traduzca en el producto de lo que se ejecuta, o no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, si uno escucha el huapango de Moncayo, pues sí, inmediatamente, ¿no? No, escucha eso. Sin embargo, cuando uno escucha el danzón de Márquez, ahora tan conocido por el mundo, híjole, pues podría ser de México lo mismo que de Cuba, o del mismo Venezuela, ¿no? Sí, pero sí se escucha esa cuestión intrínseca de la naturaleza, del país a donde uno pertenece, porque precisamente el arte es una proyección del pensamiento del artista, y uno piensa en cuanto a su entorno. Si uno se queda en un solo lugar, pues piensa exclusivamente en cuanto a ese entorno. Mire, ¿qué lo trae usted de la música sinfónica y no terminó siendo, por ejemplo, un músico de mariachi, música autóctona mexicana? Yo creo que eso es algo muy personal, porque yo estudié, bueno, en el conservatorio, luego viajé a otros países a especializarme, y desde muy joven, o sea, terminando yo de mi licenciatura, entonces lo primero que hice fue escribir música sinfónica. Y sí, he escrito para combinaciones más pequeñas, pero siempre me atrajo esa gran posibilidad que pone la orquesta sinfónica de todas estas voces, ¿no? Y luego el fenómeno de lo que es ya la orquesta así en vivo, porque es algo muy complejo, es algo muy complejo. Son 80 o 100 cerebros ahí que han sido entrenados, y que a la primera, si está bien escrita la música y si el músico es profesional, como lo son aquí, a la primera suena, suena algo que es muy complejo, y que en lo personal yo me he enfocado en hacerlo sonar simple, o sea, que sea complejo al mismo tiempo que sea un reto para el músico, que sea un reto para el director, pero al mismo tiempo que para la audiencia sí tenga esa complejidad que siempre va a tener la música sinfónica, porque son muchas voces, pero que tenga esa simpleza de asimilación. Y entonces siempre me llamó eso. Es más, inclusive recuerdo en una ocasión un director me pidió una obra para cuerdas y la escribí, y ya no pasó nada con esa orquesta, con esa obra, y regresé a ella y la orquesté, porque le escuchaba que le hacía falta. Mire, maestro, la pieza o la suite Libertador, compuesta por usted, para Simón Bolívar, la va a ejecutar la Orquesta Filarmónica Nacional, que está compuesta por músicos profesionales, adultos, pero Venezuela es cuna del sistema infantil y juvenil de coros y orquestas de Venezuela, Simón Bolívar, creado por el maestro Abreu. ¿Han tenido ustedes, digamos, acercamiento, conocimiento, impresión sobre ese sistema que nos permitió recientemente romper un récord mundial de la orquesta más grande del mundo? Un millón de niños y jóvenes han sido tocados por este sistema, ¿no? Mire, ¿qué le puedo decir? Para mí, el sistema venezolano de orquestas es de las cosas más grandes que ha sucedido en los últimos tiempos. Es un invento, es un invento de cómo educar a la mente humana desde que son niños, que fue concretado por Abreu y por todos ustedes aquí, y no hay que buscarle mucho. Yo quisiera, por ejemplo, que este esfuerzo pusiera su granito de arena para hacer un puente con México y que México lo adoptara. Yo he hablado con funcionarios de cultura allá, y sí, México ha hecho su esfuerzo también de coros y orquestas juveniles desde hace varias décadas y todo eso, pero no avanzan, no avanzan así, no concretan como ustedes, porque ustedes ya lo... o sea, supieron exactamente cómo hacerlo, ¿no? Desde que el niño tiene cuatro años y tiene que dibujar su instrumento y luego ya lo tiene y lo construye. Y, o sea, esta cuestión de cómo hacer exactamente para que un ser humano, sin darse cuenta casi casi, jugando, aprenda algo tan complejo y tan extraordinario como es hacer música y formar parte de un equipo que es una orquesta, no lo ha hecho nadie. Por eso han venido de tantas partes del mundo a ver cómo, y por eso tienen sus núcleos por todos lados. No, los países del mundo no deberían de buscar o tratar de hacer su propio sistema. Ya se inventó aquí. Es así como el solfeo, es así como si nosotros dijéramos, no, 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 es que los europeos hicieron el solfeo, no, nosotros vamos a hacer también nuestro sistema de medición. No es necesario. Eso ya se dio. Entonces yo pienso que es una de las, pero de veras, de las grandes desarrollos de la conciencia y de la inteligencia humana, es lo que han hecho aquí, a pesar de toda la adversidad y toda la opresión que han pasado por los problemas políticos con los Estados Unidos, pero deben de adoptarlo México y el mundo. Y yo espero que lo que yo hago, mi trabajo, sirva también para difundir eso. Y sí, es cierto, esta obra de Libertador requiere de mucho profesionalismo y mucha estamina, pero no hay nada que no puedan hacer los niños y los jóvenes de aquí, sobre todo porque yo he visto que tienen unos sistemas aquí que, a ver, ensaya y ensaya otra vez y otra vez, y hasta que te salga perfecto, y además lo hacen con gusto, lo hacen con placer, lo hacen con ganas, cosa que en muchas orquestas profesionales ya no sucede. Digo, yo he dirigido orquestas alrededor del mundo y es como en todos lados, no, 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 ya, maestro, descanso, ya se pasó un minuto y no, y entonces hay que, o sea, ya no hay ese, espérate, es que nos falta todavía aquí este, no, 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 hay que, y ustedes no, ustedes siguen teniendo ese gran amor por hacer la música y pues, ¿qué más le puedo decir? El sistema es de veras que de lo más grande que hay en la humanidad ahorita. Es algo que Venezuela no debe de soltar y Venezuela al contrario, debe de hacer uso de esos ejércitos, porque son ejércitos, no más de un millón de músicos y que sí pueden cambiar el interior del cerebro humano, porque esa cuestión de poder contar, poder contar, poder leer y al mismo tiempo poder expresar el corazón es algo que requiere mucho humano, mucho, realmente mucho humano en el mejor de los términos. En su agenda aquí en Venezuela tiene prevista la visita a la sede del sistema, ¿no? Así, sí, así me han dicho, sí, sí, y espero con gusto ir a eso. Mira, explíquenos por qué no dirige usted su suite libertadora y la dirige Rubén Capriles, que es nuestro director de la orquesta filarmónica. Ay, pues a mí me da mucho gusto eso, a mí me da mucho gusto eso, porque yo he dirigido en México y en el mundo, pero yo realmente lo he hecho para aprender, para aprender, porque soy un compositor y a mí me enseñaron desde muy joven que la forma de aprender como compositor era escribir y escuchar en vivo, ver realmente lo que uno había querido, porque uno se lo puede imaginar, pero ya a la hora de la cuestión técnica del instrumento y todo eso, pues a lo mejor no es la mejor forma. Entonces así lo hice hasta que llegó la pandemia, que se acabaron los conciertos, que se acabó mucho, y dije, no, es el momento de realmente dejar terminada mi obra y pasarla a los directores. Así es que yo estoy feliz de que él lo pueda hacer. Yo sé que Rubén Capriles es un gran director venezolano, digo, de la altura de Gustavo Dudamel, y ojalá pueda servirle también esto a él para que se proyecte más, y a muchos otros directores. Hace, ¿qué será? Como dos años, fue una orquesta precisamente de Zulia, México, y iban como cinco o seis directores, muy jóvenes todos, dirigiendo de memoria, y la orquesta siguiéndolos con una afinación y con una disciplina verdaderamente del primer mundo, por así decirlo, o sea, nada que ver con países que no toman en serio la cuestión musical y la afinación. La afinación. Ese sería realmente mi mensaje para México sería, hay que afinarse. México, por alguna razón, es un país que afina mal. Y eso es como corrupción, eso es como corrupción, hablando en términos musicales, ¿no? Porque no tiene uno ese compromiso de decir, a ver, no, es que el rey, ya quedamos que es esta vibración exacta y así lo vamos a hacer. Y eso lo han aprendido muy bien ustedes. Los grandes músicos son perfeccionistas, ¿no? Sí. Error cero. Bueno, pues sí, es que el arte es muy riguroso, muy riguroso, ¿no? Y la composición está ahí y tiene una gramática. Yo durante muchos años tengo un acervo muy extenso de música sinfónica y durante muchos años hice conciertos en donde yo llegaba a dirigir y sí, había cosas que no las había dejado yo ahí, pero gracias a Dios estaba yo, ¿no? Entonces estaba ahí y les decía, no, así es, maestro, y ya lo hace. Pero cuando ya uno suelta su obra para que otros directores, es muy importante que esté perfectamente bien escrita, porque si no, es como leer un libro, uno compra un libro y de repente, no, es que esta coma está mal. Aquí no hay trayecto. No hay trayecto ortográfico, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces sí, sí se puede decir, por ejemplo, cuando uno ve la novena de Betón, pues si es una obra perfecta, pues sí. No le sobra ni le falta nada y todo está en su lugar. Mire, maestro, ¿y usted le gusta la música mexicana? Ah, sí. La ranchera, ¿no? Bueno, sí, 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 no, 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 y bueno, y lo que me gusta más es cómo les gusta a los venezolanos la música. Eso le iba a decir, porque a nosotros nos encanta la música mexicana, una gran influencia de la industria cultural, ¿no? En México, una potencia con el cine, un elenco gigantesco de músicos. Aquí queremos mucho a Pedro Infante, Jorge Negrete. Sí, claro. Claro, es que yo pienso que, bueno, cada país o cada región... Bueno, por no mencionar a los contemporáneos, ¿no? ¿Perdón? A los contemporáneos que siguen sonando. Sí. Vicente Fernández. Exactamente, porque ahí reside un talento natural de México, porque, por ejemplo, si uno va a la música de Brasil, ¿no? Que a mí me encanta. Ahí sí tienen grandes melodías, pero también tienen un desarrollo armónico y rítmico, una riqueza rítmica, que tal vez no tenga la música mexicana. Pero la música mexicana lo que tiene son unas melodías y unas letras, son las canciones, lo que se ha proyectado en todo el mundo, que todo el mundo quiere, ¿no? Yo veo en todo el mundo, especialmente en Venezuela. Yo he estado en muchas fiestas con comunidades venezolanas allá en México, y me encanta, me encanta ver cómo llegan los maestros y se forman todos así, se forman con su tequilita, y ahí están cantando de memoria durante dos horas, hasta que se van, ahí están, canta y canta, ni se mueven, nada más cantan, nada más cantan. Entonces, ese es un amor que hay entre México y Venezuela, verdaderamente destacable. Y allá, por cierto, hay influencia de algunos músicos de Juan Vicente Torrealba, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. El alma llanera, que lo interpretan los mexicanos. Claro que sí, y el, ¿cómo se llama? El caballo... Caballo viejo. Sí, caballo viejo y todo eso, claro que sí, ¿no? Sí, la influencia es mutua, es mutua. Pero eso es superior realmente a la mexicana, porque México tuvo un desarrollo temprano de sus potencialidades. Sí, yo no diría superior, pero sí es muy vasta la producción de canciones mexicanas, ¿no? Y que les encantan las letras, porque se la saben las letras, ¿no? Todo José Alfredo Jiménez se lo recitan los venezolanos, pero así, de la a la Z. Es increíble ese fenómeno y a mí me da una gran alegría. La televisión tiene mucho que ver con eso, la industria cultural, ¿no? La radio, el mercado discográfico. Claro, sí, pero que ahora ya no es así, porque ya en México, mucha gente ya no ve televisión en México. Sí, no, aquí tampoco, el consumo ahora por internet. Sí, exactamente, y siguen, y siguen escuchando sus músicas rancheras, y Alejandro Fernández hace un concierto y se llena, y lo venden lo que quiere, y sí, la gente quiere mucho las canciones en México. ¿Usted nunca pensó en ese campo más comercial? No, yo tengo, yo, por ejemplo, las canciones no me las sé, porque yo he llegado a muchos lugares, a ver, maestro, cante una, y digo, ¿cuál me sé? No me las sé, y luego están las canciones, y me gusta la canción, pero ni escucho la letra, yo estoy como que en la música, y estoy viendo la progresión que hizo, y la orquestación, o cómo le hizo acá con la guitarra. Y como que sí, se me va la onda con las, y esto, por ejemplo, esta obra de Bolívar, aquí primero la vio un académico venezolano hace algunos años, y entonces me empezó a querer decir, este, de algunas cosas de los coros, ¿no? Así como que yo vi que venía con una, con una escuela un poco del bel canto, ¿no? Muy eurocéntrica, y entonces yo le dije, no, 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 porque yo los coros aquí los utilizo como un efecto, y yo lo que quiero es que en determinados momentos, si hay viento ya, que crezca el viento, ¿no? Entonces, es como un viento armónico, el que yo utilizo con los coros, y va totalmente sin letra, excepto la última palabra, que ya se imaginará usted cuál es, ¿no? Bolívar. Libertad. 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 Todos los demás son puras vocales, es viento. Así es. Interesante, ¿no? Mire, maestro, ya estamos en recta final de esta entrevista, para quienes se incorporan en este momento, estamos conversando con el maestro mexicano Alejandro Sánchez Navarro Martínez, tataranieto de Rafael Urdaneta, general en jefe, gran prócer venezolano, figura icónica del Estado Zulia. Ya lo creo. Esta pieza, la suite Libertador que usted ha compuesto, se ha de estrenar ahora el 20 de mayo, en la sala José Félix Rivas, al Teatro Teresa Carreño, tenemos que llevarlo al Zulia, ya lo hemos dicho varias ocasiones. Es que en el Zulia, además, hay un regionalismo muy fuerte, una identidad muy grande con su gentilicio, y particularmente con Urdaneta, ¿no? Claro. Así que usted será muy bien recibido por esas tierras, ¿no? De hecho, como le decía, el impulso del exgobernador y ahora embajador Arias Cárdenas, para su visita ha sido seguramente inspirado en su compromiso con Urdaneta. Ya lo creo. Ahora, fíjese, viene usted de un país con el que tenemos unos lazos culturales históricos, ¿no? Los venezolanos, pero que forma parte de este, digamos, conglomerado de países impactados por graves problemas. El caso venezolano, pues, es harto conocido cómo ha sido utilizado como, incluso como bandera política, ¿no? Para hacer fiesta de las dificultades que aquí se han sembrado por causa del bloqueo económico, de nuestros propios problemas, X. Pero el caso mexicano, también. Ustedes tienen situaciones difíciles en materia de narcotráfico, hay una oleada también migratoria que los afecta. O sea, ¿cómo están las cosas en México hoy día, maestro? Yo veo que van mejor. Yo veo que van mejor, ¿no? Claro que hay mucha gente que piensa que no. Hay una oposición muy fuerte contra este nuevo régimen, porque es un nuevo régimen lo que ganó después de muchísimos años. La cuarta transformación la llama el presidente López Obrador, ¿no? Sí, la cuarta transformación. Y yo pienso que va bien. Efectivamente, el problema del narcotráfico es enorme y el problema también de tener una frontera de 3.000 kilómetros con el país que consume las drogas, ¿no? Entonces, es un gran problema. Y no solo eso, es el país que fundó el negocio de las drogas en México. Eso está documentado en la historia, ¿no? Y en el siglo XX se estableció todo entre los gobiernos para que hubiera este negocio del narcotráfico. Y sí, causa muchísimo daño y falta muchísimo por hacer, pero yo pienso que como se están haciendo las cosas de primero ir a las causas, es la forma. Y sobre todo, con una visión en donde sí es posible, porque si usted va a México, se va a poder encontrar con mucha gente que le dice, no, igual que de Bolívar. Va a decir, no, México siempre va a haber pobres, así es. México siempre va a haber corrupción. Y yo no pienso eso. Yo pienso que sí se puede acabar, no solo en México, en toda América Latina. América Latina es todavía el gran tesoro, el gran tesoro de la tierra. Digo, no que no haya tesoros en otras latitudes, pero si aquí se dan cuenta nuestra extensión tan gigante, nuestros recursos, el hecho de que no seamos tantos también. O sea, no llegamos, creo que ni a 800 millones si nos juntamos todos los latinoamericanos. Tenemos una amplitud de terreno y de recursos que lo único que se requiere es una voluntad y una visión que le dé certitud a la gente para unirnos, para unirnos. Y es el momento. Ya empezó el cambio ahora con Centroamérica. Bueno, vi una noticia ahora de que en México, con la intención de ayudar a Belice, quitaba aranceles, al menos de ciertos productos. Es como el principio de la unión. Imagínese qué bonito que yo le pudiera decir, sí, estoy aquí en una parte sur de mi país. No que vengo de extranjeros, sino que estoy en una parte sur. Y sí es posible. Y usted, ay, voy al norte, voy a México. Voy a con los mexicanos a cantar. La patria grande. La patria grande, la patria grande, eso es. Y se debe de decir con todas sus letras en capitales y en fuerte. Y lo tenemos que hacer. Y yo creo que el secreto está en hacerlo sin permiso. Eso es lo más importante. O sea, no esperar a que nos den permiso los norteamericanos, porque de hecho a ellos les conviene y ya lo saben. Pero tenemos que hacerlo sin permiso. Tenemos que erguirnos nosotros y hacerlo. Un día reunirnos en México. Van todos los presidores, fírmale, ya no hay aranceles, no hay esto, ya estamos. Se puede hacer. Yo creo que en menos de dos años se podría hacer. Precisamente porque tenemos un gran poder de comunicación ahora con la tecnología del internet y todo eso. Imagínense en tiempos de Bolívar, esta reunión que hicieron en Panamá. El Congreso Fictiónico de Panamá. Exactamente. Los problemas. Manda una carta, le llegó la invasión, esto, el otro. No, ahora, a ver, échense un zoom. Ya se pusieron de acuerdo los cancilleros. Órale, fírmale ya, sin que se den cuenta. Ya somos la unión de la federación. Y ya, no es tan difícil, pero hay que verlo así. Hay que verlo. A lo mejor se escucha un poco infantil, ¿no? Por eso soy compositor, ¿no? A lo mejor dicen, no, no, los políticos van a decir, no, no, esto es mucho más complicado. Bueno, pues entonces quédate otros 20 años ahí y deja que te acaben de saquear tus recursos y que te quedes lleno de pobres. No, hagámoslo. Sería, para los que les gusta el dinero, sería el negocio más grande del planeta en este momento, unir América Latina. Sería lo más grande que podrían hacer. Y para la gente, desde un punto de vista humanista, pues sería la gran esperanza y la salida. Nos debemos a toda esta gente que vive aquí y es el momento. Que sirva la suite del Libertador, aunque sea para mencionarlo en su programa. Bueno, maestro, un placer haber conversado con usted, ¿verdad? No, el placer es mío y el honor de estar aquí. Y los espero a usted y a todo el que quiera asistir a este concierto que se ha hecho después de una larga gestión y con todo el cariño. Correcto. Dele un mensaje a los venezolanos y venezolanas, para cerrar. Que no se olviden de que la música y el sistema que han desarrollado aquí es de lo más bello y trascendente que puede haber en el planeta en estos momentos. Es gracias a ustedes que existe este sistema. Y no lo suelten, no lo suelten, que sus hijos aprendan música, porque aunque no sean músicos profesionales, la vida les va a cambiar, su cerebro se va a transformar y van a ser mejores seres humanos. Ese es mi mensaje. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amigas y amigos. Gracias también por habernos acompañado. Los esperamos en una nueva oportunidad. Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!